¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Jonny Bomar y pues bueno, hoy es 5 de junio del 2020 y quiero hacer una sesión de portal para ver si podemos contactar a alguna entidad. Muchos saben, bueno a lo mejor muchos ya han visto este tipo de transmisiones, algunas personas a lo mejor no la conocen. El portal es básicamente pues la Ghostbox, es este que ustedes ven aquí abajo, esa es la Ghostbox, conectado a un sistema para reducir bastante el ruido que hace la Ghostbox al escanear las emisoras y así poder captar un poco más fácil las respuestas que nos dan. Vamos a hacer un experimento nuevamente, voy a empezar a encender todo, ustedes van a escuchar mucho ruido pero poco a poco va a ir disminuyendo. Ahí está encendido, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Algún espíritu que quiera dar algún mensaje. ¿Cuántos espíritus hay hoy aquí conmigo? ¿Cuántos espíritus hay hoy aquí conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieren dar algún mensaje? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántos espíritus? Acérquense aquí al aparato y hablen, den su mensaje. Dime tu nombre. ¿Pueden decirme cuántos espíritus hay aquí conmigo? No, escucho mucho la voz de una mujer. Ahí está nuevamente la voz de la mujer. ¿Cuál es tu nombre? Dijo la voz femenina. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? Dijo la voz femenina, pero no lo entiendo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? No puedes descansar. Dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué necesitas? Dilo un poco más claro. 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿O tenías? ¿Cuál es tu edad? Estoy desde aquí, desde la oficina de Monterrey Paranormal Se fue un grito Un grito muy fuerte Algún espíritu que pueda Si esto es realmente comunicación Con los muertos Diga un sí o un no ¿Existe la comunicación con los muertos? ¿Sí o no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Existe la comunicación con los muertos? ¿Sí o no? Alguna entidad que pueda responderme O algún ser A dimensión Vamos a bajarlo un poquito Se escucha muy fuerte Digan un nombre Necesitan algo ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan luz Necesitan una oración Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que necesitan? Vamos a ver si me contestan ¿Qué es lo que tengo en las manos? ¿Puedes decir qué es esto? ¿De cuánto es la moneda? ¿De cuánto es la moneda? ¿De cuánto es la moneda? Escucho muchas voces pero no les entiendo Vamos a ajustar un poquito acá ¿Siguen aquí conmigo? ¿Sigue algún espíritu aquí? Hola ¿Cuál es tu nombre? Ahí dijo Hola ¿Cómo te llamas? ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Tienes algún mensaje? ¿Tienes algún mensaje? ¿Tienes algún mensaje? ¿Cuántos son ustedes? ¿Tres? dijiste el número 3 tengo que estar ajustando aquí para ver si logro hacer que se escuche más cuál es tu nombre díganme un nombre hay alguna mujer por aquí hay alguna mujer por aquí acérquense por este portal hay algún espíritu aquí siguen aquí conmigo ahí escuché voz de mujer ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ahí estaba nuevamente la voz de mujer aparentemente se escucha joven voy a acercar un poco más el teléfono ¿cuál es tu nombre? ¿qué necesitas? nuevamente se escucha la voz de mujer de fondo gracias Yoli saludos buenas noches díganme un nombre ¿saben en dónde están? ¿saben en dónde están? dime dónde estás ¿es real la comunicación con los muertos sí o no ¿es real la comunicación con los muertos dime sí o no escuché como una risa ahí quieres decir algo antes de terminar la sesión ¿saben en dónde está? ¿saben en dónde está? ¿Quieren decir algo antes de terminar? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dime qué necesitas? 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 Quieren dar algún mensaje ¿Algún espíritu que quiera dar algún mensaje? ¿Cuál es tu nombre? ¿Algún espíritu que pueda confirmarme si existe la comunicación con los muertos? Si esto es real ¿Qué dijo? Fabuloso Ok, vamos a terminar la sesión Gracias a las personas que se comunicaron Se pueden ir en paz Gracias Bueno raza Pues eso fueron los experimentos del día de hoy Esto pues no siempre nos da resultados Así que no esperen que el fantasma venga y luego nos diga hola Como mucha gente piensa que es esto Y no, así no es la cosa La cosa es estar experimentando Es una mentira que yo les diga que todos los días voy a tener alguna situación paranormal Pero bueno Aunque tenga yo pocos seguidores Me gusta hacerlo así Con calma Y ya lo poco que se llegue a captar Pues que sea real ¿Verdad? Así que gracias a las personas que vieron este video en vivo A los que lo vayan a ver en YouTube también Ahí lo voy a poner Así que regálenme ahí por favor un like en el canal de YouTube Suscríbanse Activen la campana de notificaciones Y pues bueno Un saludo a todos Que tengan buen fin de semana